Estamos de nuevo, seguimos acá, mostrándote la mejor programación de sábado para levantarte el ánimo y también para informarte de todo lo que pasó esta semana, todo lo que pasó en el mundo, en misiones, en todos lados. Y una de las cosas que pasaron fueron muchísimos videos, muchas redes sociales, muchas aplicaciones de la mano de Gerardo Schaffer con Reviralizados. ¿Cómo están? Bueno, aprovechando que están terminando los Juegos Olímpicos, el domingo termina, finaliza, ¿no? Y el equipo de natación de República Checa aprovechó las playas de Río de Janeiro para hacer una parodia de la mítica serie de Baywatch o Guardianes de las playas, como lo conocían en español. Guardianes de la bahía eran. De la bahía, de la playa, sí. Bueno, aprovecharon e hicieron, bueno, todo el equipo de natación checo la parodia de, bueno, lo que era el comienzo de la serie, mirá. Esto, bueno, es República Checa. Just watching, just watch, perdón. Y aparecen todos, bueno, esta es la chica que naga a 100 metros matiposa y ahí te va diciendo los nombres y la especialidad de cada uno. Aparecen las chicas y los chicos, por supuesto. Quedó muy bien, aprovecharon. Natación creo que terminó hace un par de días nomás. Y bueno, le quedaban los días libres para aprovechar Río de Janeiro y decidieron hacer esto. Toda una producción, ¿eh? Igual. Toda una producción. 200 metros de estilo libre. Esto lo robaron en las platas de Río de Janeiro, ¿no está? Sí, sí, todas en las platas de Río de Janeiro. Por eso decía, terminaron la competencia, la natación creo que terminó, no sé si el domingo, lunes. Y ahí nomás se pusieron a filmar el video, a disfrutar los días que le quedaban en la plaza. Hicieron este video. No sé si aparecen todos, pero bueno, ahí aparecen cuatro chicas, después creo que hay dos o tres chicos más. No identificaría cuál de todas sería Pamela Anderson. Sí, bueno, hay ninguna que sea tan voluptuosa, ¿sabes decir? No quería decirlo así, pero bueno, queda de una manera bastante sutil, digamos. Ah, igual, lindas las chicas. Sí, muy lindas. Vaya. ¿Y los chicos, Ro? ¿Qué te parecen los muchachos? Caga, que comente algo recibo, porque si no nosotros nos vamos a quedar... Mucho silencio. No dijo nada. No, bien, son muchachos muy pintones, sí. Vete, bien. Nadadores, sí. Bueno, vamos a continuar ahora. Un chico se lleva demasiado bien con su abuela y subió un compilado con varias situaciones. Él siempre suele filmarla y subirla a Snapchat a Instagram. Bueno, lo que hizo ahora fue un compilado de las situaciones que... que, bueno, es muy amigable con su abuela y lo subió, mirá. A ver. ¿Estás disfrutando de tu comida? Muy bien. ¿Es un filtro de Snapchat? ¿Qué dice Ro? ¿Por qué estás haciendo esa cara? ¿Qué piensas de eso? Bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Es cierto. ¿Qué pensás al respecto? le dijo. ¿Y quién soy yo para juzgar? Bueno, la abuela también tiene muchísima onda. Claro, la abuela le mete toda la onda y es bueno. Hey, mamá, estoy about to buy some drugs. ¿Quieres algo? No. Voy a comprar un poco de drogas. ¿Quieres alguna? No, realmente. Tengo más que suficiente. Tengo mucho. Gracias, tengo más que suficiente. Se divierte mucho con la abuela en situaciones. ¿Qué dice? Chug es como un fondo blanco. Entonces le agitas, como se agita para hacer fondo blanco. Y le dice, ¿por qué no tomaste todo? Me voy a pegar en el suelo, le dice la abuela. Hay que tener una abuela así, ¿no? ¿Sabes por qué te llamo a mi pequeña crack rock? Porque esa crack cocaine se ve en puf. ¿Qué le dice? No hay cocaine, ¿estás listo para ir? No. ¡Los vamos! Mi mamá realmente odia gambler. Así que voy a decirle que voy a ir al casino. Vamos a ver cómo va. Dice que la abuela realmente odia las apuestas. Entonces le va a decir que va al casino. No gastes tu dinero. ¿Por qué no? ¿Dónde está esa mujer? Algo así le preguntamos. Until next time, keep bowling. And keep your pep hands strong. ¿Cómo keep bowling? Seguir rodando es como son muchas veces modismos que no se traducen exactamente o no te los enseñan en el instituto de inglés, ¿no? Pero seguí rolando, abuela. Ah, mirá. Claro, ya se despedía entonces. Una nueva visita. Vamos a ver si sigue subiendo videos y lo voy a traer porque está muy divertido. Sí, sí, divertido. Vamos a ver ahora un chico, un nene que se tragó un juguetito. ¿Viste cuando tenés los juguetitos esos de goma? Que tenían el piquito que hacía ruido. Yo me lo metí en la boca cuando era chiquitita. El cuantito, sí. Bueno, este chico se lo trajo hoy y se lo quedó en la garganta. Y cada vez que habla suena, mirá. Nah. Cada vez que respira y que habla. Como le pasó al perro de Snatch, cerros de diamantes. Pero yo cuando era chico también jugaba con el cosito ese, por supuesto, nunca me lo tragué, pero sí jugaba con eso. Y es una declaración un poco comprometedora, Gerardo. Que no les pasó. No se hubiera dicho que una vez me lo tragué para vivir, ha sido comprometedora. En este caso no. No, no, jugaba porque tenía mucho, sobre todo en el verano, ¿viste? Que tenés los juguetitos esos de goma que hacen... Se entiende, Gerardo, ¿no? O que cuando yo tenía hermanitas, yo tenía hermanitas, tengo hermanitas chiquititas. Bueno, eran muy chiquititas, tenían muchos juguetes. A veces las tenía que cuidar y bueno, jugaba con ellas. Eso fue todo lo que les traje y para despedirme de un compilado de fails. Se divierten, nos vemos el lunes y buen fin de semana. Dale, Gerardo, hasta el lunes. Chau, chau. 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 ¡Oh, jeez! ¡Oh, jeez! ¡No, no, no! ¿Qué trae aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En que el reviro de noticias te informa y a la vez te divierte. Vamos por el segundo reviro. Y para que te sigas riendo vamos a revirar algunas noticias. Este momento es para eso. No sé, no te recomiendo que te rías así, pero seguramente con algún que otro remate. Una sonrisita. A mí me tocan las noticias y la primera que te voy a contar es que en su fallo contra el tarifazo de gas, la Corte Suprema hizo hincapié en la necesidad de que el Congreso Nacional designe a un defensor del pueblo. Un puesto que se encuentra desierto desde hace siete años. Analistas políticos dicen que en lugar de elegir a defensor del pueblo por el tenor de la situación política que estamos viviendo hace varios meses, hay que elegir mejor al arquero del pueblo. Porque qué golazo nos están metiendo, querido. Que a mí me toquen las noticias quiere decir que esto también es en serio. En Buenos Aires cayó la banda de los maleantes apodados Bragueta y Come Gato. Los delincuentes están acusados de asalto a Manorma, robo de vehículos y venta de drogas. Los delincuentes conocidos como Bragueta y Come Gato también están acusados de asesinatos porque mataron a varios de risa por sus nombres. Dos policías cordobeses fueron detenidos por hurto simple y abuso de autoridad. ¿Qué hicieron? Detuvieron un taxi en una avenida cordobesa y después de pedir a los pasajeros los tickets de pago se llevaron sus dos cajas de ravioles. Los policías dijeron somos inocentes y la prueba está en los ravioles, son todos de ricota y no nos gusta para nada. Policía cordobesa, ¿cuándo? Para secuestrar los ravioles. Luciana Salazar realizó una lujosa producción de fotos para la revista Caras, habló de su carrera y de su vida personal y ahí fue cuando confesó que congeló sus óvulos con la idea de convertirse en madre alguna vez. El único problema con Luli Salazar es que congeló sus óvulos, está bien, pero no se acuerda bien en dónde los dejó. Se cree que son los dos del medio. Hay que probar algún día, no se sabe quién lo va a hacer. Diego Maradona decidió confiar en las propiedades del tratamiento ortomolecular. Ortomolecular es una terapia alternativa basada en una suplementación vitamínica en altas dosis. Cuando al Diego le preguntaron quién era su referente para este tratamiento ortomolecular, dijo que el Toti Pazman. Diego, aquí Juan Carlos Pazman, estamos en vivo para América 24. Vos también Pazman, vos también la tenés adentro. Siempre pensé cuando decía Maradona que la tenés adentro tenía que ver con el alma. Momento de la pausa, no te desesperes porque vamos a volver con mucho más. Hay muchas cosas interesantes para que sepas, para mostrarte. Así que quédate con nosotros que ya volvemos con más resfrito.